Tienen la serie 2 a 0 arriba, van para la casa, te toca abrir el tercer juego. ¿Es quizás esta salida que viene la más importante de tu carrera? Sí, la verdad sí. Viene una oportunidad bastante buena para mí, una oportunidad que siempre uno como jugador aclama. Y bueno, Dios me dio la oportunidad ahora de tenerla en mis manos y aprovecharla al máximo. Cuéntanos de la mentalidad ahora, Aníbal, llegando a ese tercer juego con una ventaja de 2 a 0 contra un equipo de los Astros que ha sido el mejor del béisbol esta temporada y que ustedes han logrado mantenerlos a raya. Mira, de ser buenos no se les quita. A la final nosotros vinimos a competir, gracias a Dios las cosas han salido de nuestro lado. Y nada, pues creo que hemos jugado un buen béisbol, hemos utilizado bien nuestras piezas y por eso estamos donde estamos. Obviamente no vas a revelar todos los secretos, pero ¿qué has podido ver de lo que han podido hacer tú los abridores que han venido antes de ti, Scherzer y Strasburg? ¿Quién ha sido clave para mantener ese line-up de Houston tan peligroso con pocas carreras? Scherzer y Strasburg son uno de los mejores pitchers en las grandes ligas. Hicieron un buen trabajo, lo demostraron en estos dos juegos y por esa razón tenemos dos arriba. Pero también de lo que has visto de la ofensiva de los nacionales contra ese gran pitchero de los Astros que ha explotado en carreras en estos últimos dos juegos. Parte de la pelota, nadie es perfecto, no todo el mundo va a hacer las cosas perfectas. Ellos cometieron, como quien digo, un par de errores y nosotros supimos aprovecharlos. Llegaron a estar en 19 y 31 en mayo, digamos en las apuestas con 0.1 de probabilidades de ganar algo esta temporada y ahora están a dos juegos de ganar una serie mundial. Cuéntanos de esos números y de cómo han logrado vencer todo eso. Nosotros empezamos con un buen equipo. Al principio de la temporada hubo muchas lesiones y al final del cuento el béisbol siempre se ha dicho que no es como empieza sino como termina y bueno, aquí estamos. Y ahora tienes lo personal por último, Aníbal. Después de lo que hemos conversado, todo lo que has pasado en tu carrera, sobre todo en los años anteriores que fueron difíciles para ti, tener ahora esta oportunidad tan grande de darle una serie mundial a tu equipo. Una bendición, una bendición bastante grande y bueno, siempre agradecido con Dios de que me llegó esta oportunidad a mí.